Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, ya me he cansado de esperar, dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible Es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión Que en un complejo sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy Quiero verte, verte, verte que se acabe ya